Ya sea para una boda o un evento navideño, un buen chipote en la cabeza Siempre es nuestro sueño Sin embargo, no todos los tonos del color pasión nos producen la misma emoción Y es que la polla morena es la polla La polla morena es la polla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!